¡Manas! ¡Manes! ¡Mini! ¡Manas! ¡Munus! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenudos a... ¡Por fin! ¡Un nuevo video! No es el video de los Grammys, porque ya fue hace mucho, me da hueva, hacer el video de los Grammys, estuvieron aburridísimos. ¿Qué quieren que les cuente? No me acuerdo ni qué look subo. Por favor, perdónenme a los que creen que es una obligación mía estarles ahí diciendo cada red carpet que hay, pero para nada lo es. Yo prefiero vivir la vida real que estar ahí como pendeja haciéndolos reír. Cuando me dan las ganas, como ahorita, pues les grabo videos que según yo están cool y los van a divertir. Espero que sea el caso. Pero fíjense que, pues hoy es viernes, pero este video sale el domingo y ¿qué creen? Cumplo años en dos días, así que cántenme las mañanitas, pónganme pastelitos, pónganme happy birthday. Cumplo 45 años y la verdad es que, ¿qué les digo? Me encantaría decirles que llegué plena, feliz, hermosa y preciosa y no. Llegué, o sea, con pánica tat, llegué con el autoestima en el piso, llegué con, ay no, bien raro, nunca me había pasado, me siento vieja, me siento fea, me siento inmunda, me siento mal vestida, me siento todo mal. Pero es un momentito nada más, yo sé perfecto, ya me programé, yo me programo y ya dije, mi fecha de caducidad para estos sentimientos es el 19 de febrero. Cumplo el 18, el lunes 19 cuando me despierte, ya todos esos sentimientos van a pasar y voy a volver a ser la misma de siempre. La divina, hermosa, preciosa Naomi Campbell, así que, pues felicítenme, putos, porque cumplo muchos años, un chingo, más de los que pensé vivir. Así que, happy birthday to me y disfruten este video de no ser básica. Es que ya grabé el video, pero estoy haciendo la intro y se me olvidó. Disfruten este video de no ser básica, ¿ok? Yo, si algo tengo en la vida, gracias a Dios, es que no soy básica, según yo. Número uno, ahí les va. Ven que, pues, si ustedes no me conocen, yo soy una persona que da cursos, unos cursos bien bonitos, bien hermosos, bien preciosos. Y en el último curso, en la última clase, pues, hubo un tema ahí que salió de esta fotografía que están viendo. Hay de dos en la vida, o eres una o eres la otra. Y yo sé que la mayoría de ustedes son la chinita, son la persona asiática, porque luego se me van a ofender, van a decir que estoy insultando, que no es china, que es coreana, que es subcoreana, que es japonesa. No sé de dónde sea la mujer, pero esa persona, ojos rasgados, es para mí la definición absoluta de básica. ¿Cuántas de ustedes no tienen ese chaleco? En un color, en dos, en corto, en más largo, en más... Ay, no, amigas. No sean esa persona. Es de hueva. Tenir ropa fea en el clóset colgada es un pecado, un crimen. Hay que ser divertidos, hay que gozar la vida, hay que arreglarse para sentirse feliz. Pónganse lo que tengan. Yo, güey, me ando poniendo, nomás ando viendo. Me pongo, me quito, me pongo, me quito, me pongo, me quito. Pero nunca van a ver ustedes, aunque no les guste como me he visto, nunca van a ver ustedes que ande básica como la china. Así que, por favor, no sean la china, no sean básica, no sean de hueva. Disfruten, ármense looks, vístanse, arréglense para ustedes. Sobre todo para ustedes. Y si de plano no les da la vida para arreglarse y son extremadamente básicas, como mi comadre la china, métanse al próximo curso. No sé cuándo vaya a ser, pero ahí les aviso. Yes. Mana, siguiente punto. No seas la morra, puñetas, castrosa que le revisa el celular al novio. No sean esa mujer. ¿Qué quieres ver? Si traes la duda, no necesitas revisar. Es que sí te engaña el hombre. O sea, cuando uno empieza a dudar es porque ya sabe. Entonces, ¿para qué quieres comprobar, amiga? Mejor tú decide. ¿Quieres seguir con ese hombre? Sigue. Si eres de esas personas que se azota porque estás soltera y no puede vivir sin hombres o sin mujeres o sin ellos, ellos, aliens, lo que sea. Güey, no hagas pedo y trágatelas. Y hazte pendeja y así sigue la vida. Pero si de verdad te vas a poner a andar queriendo revisar, desde antes de revisar mejor termina esa relación porque no es para ti. Te está convirtiendo en una persona loca de mente. Porque eso es lo que es la gente que revisa los celulares de sus parejas. Son personas locas, dementes, decrépitas. Este, dan lástima. No revisen porque, como bien dijo María Félix, si tú le quieres revisar a tu marido, le vas a encontrar cosas. Así que la doña es mi pastor. Dice Poncho que es un investigador privado de María Félix que la doña dijo, si quieres investigar a un hombre, si quieres dejar a un hombre, investigalo. Muy bien. Así que, pues bueno. Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar. Siguiente punto. Manas, ahí andan queriendo revisarles el teléfono al hombre para que no tenga amantes. Y ustedes son de hueva para coger. No seas de hueva para coger. Es el número dos. No seas de hueva para coger. Ah, tres. Bueno, ya no sé qué número es. El número que sigue es, no seas de hueva para coger. Pero, ¿por qué? Porque, mana, tan bonito que es coger que te peguen un culiadón, que te llenen el tanque, pero bien cochino, cerdo. Esas de que, ay no, a mí no me gusta tragármelos. Ay no, yo no me pongo de perrito. Yo no esto. Cogen ahí como ortodoxas. Qué hueva, ¿no? Un cogidón, ensucian la cama, cambian el colchón, tráguenselos, cómanselos, agárrenlos y brincan, lo que sea. Pero, cojan rico, diviértanse. Hagan que el hombre tenga ganas de metérselas. No estén ahí de, ay, 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 no, qué asco. Ay, no, a mí lo mejor me... O sea, tampoco les estoy diciendo que anden como adictas a la leche en Estlé. Pero sí que se atrevan, sorprendan a sus maridos. Yo de repente me asusto porque escucho gente que dice, ay, no, a mí no me gusta mamar. Ay, no, mana. O sea, y todavía no quieres que te pongan los cuernos. No, amigas, suéltense el pelo. Aflojan la panocha y cojan. La panocha, el asterisco, lo que sea, por donde les entre. No seas esa mujer que ve Emily in Paris. Mana, ¿qué es eso? Ya si viste Sex on the City, ya no veas Emily in Paris. Ya ponte a ver otra cosa. Ponte a tejer si quieres. Ponte a lavar tus sábanas. Ponte al súper, haz ejercicio. Pero no gasten el tiempo viendo esas mamadas. Y luego se quieren vestir como ellas. Que es una serie que aparte se visten horrible. No sean esa mujer puñatona. Que se viste ahí como pedorra. No sean. No sean tampoco esa que se emociona viendo series turcas. No, manas. Si estás en esas, estás de hueva. Mejor coge con el hombre que tienes a un lado. Y vístete como se te pega la puta gana. Menos como la puta Emily in Paris. Por favor. Manas, estas para las que tienen hijos. No sean castrosas con sus hijos. Déjenlos vivir. No estén encima de ellos. No quieren saber de ti. ¿Para qué quieres ser tan estricta? ¿Para qué quieres que no coman gluten? ¿Para qué quieres que no coman azúcar? ¿Para qué quieres que hagan la tarea? Mana, ¿qué te valga pito? Tú ya pasaste por todo. Disfruten su vida. Ahí andan, no se arreglan, no se compran ropa. Para que sus hijos tengan todo. Y los hijos lo único que hacen es decir, ¡Ay, no soporto a mi mamá pinche vieja! De hueva, la odio, maldita. Lo único que quieren es irse de su casa. Disfruten, por el amor de Dios. ¿Para qué chingados quieren saber si el niño comió azúcar o no? ¿A ti qué te importa? O sea, traen al niño muerto de hambre y ustedes tragan, o sea, no mamen. Dejen que sus hijos sean felices, sobre todo si están en la adolescencia. Déjenlos que se vistan como les da la gana. No sean castrosas con los hijos, por el amor de Dios. No quieran ser la mamá perfecta. Porque la mamá perfecta siempre da hueva. Lo que uno necesita como hijo es una mamá cool. Una mamá que sea amiga. Una mamá que entienda. No, una mamá que... Ay, 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 de hueva. No, de hueva no. No sean, eso también va junto con pegada. Esas que se creen las mamás perfectas también son las que en su Instagram tienen mamá de dos. Jorjito y Lupita, esposa de Toño y mamá de Chuchito y Canito a los perritos. No, güey. O sea, eso es tu vida. Eso es tu bio. Mamá, esposa y cuida perros. No, güey. No mamen. O sea, qué hueva. Y lo anuncian. Aparte, pendejas. Pongan. No tienen que poner bio. Punto. O sea, no. Si les da vergüenza decir que son amas de casa, no se hagan las importantes diciendo mamá, esposa y cuida perros. No, no tienes que poner. Punto. También esas, mira, esto va para la gente que no sabe qué música poner en las stories, pero quiere subir stories. Y, güey, y ponen la canción de modita de TikTok. Ay, que si es cumpleaños de tu amiga, ponen las mañanitas de Lenny Kravitz. Que si es cumpleaños de no sé quién, ponen... O sea, esas mamá... Ay, no. Ni han visto la película y ahí están poniendo esa pinche canción. No sean pendejas. Tengan gusto personal. Si van a poner una canción en un story, se van a escuchar música que es algo que les guste a ustedes, pero no lo que está de moda lo que yo o lo que escuchó Zutana o Mengana o lo primero que te aventó Instagram. Hagan que sus redes sociales sean más personales, ¿no? Digo, ya, si mal que bien, todos estamos ahí metidos, pues háganlo divertido y personal. No sean una más. Esta va para Poncho. No seas Swifty. O sea, es lo mismo que ser básica. Esa gente es Swifty, por el amor de Dios. No. O sea, está bien si eres una niña de 20 para abajo. Órale, Swifties. Ándale. Pero también preocúpense si sus hijas admiran a Taylor Swift porque van a ser putitas, van a ser de huevita, van a ser liosas. La Taylor sabe que es liosona. Le vale pito que madrearon a la lana del rey. Le vale pito todo. Ella nada más quiere estar ahí con la boca roja, con sus vestidos de hueva y ahí pedereando, haciéndosela importante. Pobrecita la Taylor. Todos le tiramos mierda. O sea, ¿quién le manda a andar huele y huele? Pero no sean Swifties, por favor. Y si eres un Joto mayor de 25 años y andas ahí enamorado de la Taylor, vas a acabar mal. ¿Ok? Vas a acabar mal. Poncho. Vendíbil. Hermanas, yo no soy nada política. Nada política. Pero ahorita la cosa está cabrona. ¿Ok? O sea, está cabrona. Ya, o sea, nos hacemos pendejas y todo, pero se nos está viniendo a pedazos el país. Yo no les voy a decir nada. No me les voy a decir que por el amor de Dios, voten. No se estén queje, 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 queje. Y no vayan a ir ni a votar. Si no tienes credencial para votar, es una naca, gata, pedorra, inmunda. Mereces que te atropellen. Si no piensas votar y si eres la única que... Ay, ya, ¿para qué voto si ya ganó fulana, ya ganó mengana? No, güey. Hay que exigir nuestro derecho. Voten. Voto por voto. Casilla por casilla. Voten. Las que se toman sesiones de fotos. Deja tú. Navideñas, zambalenitescas, primaverescas, día del niño. Festejan todo. Andan viendo que se celebra para festejar. Día de la cuchara. Y ponen cucharas ahí en la mesa. Día del papel de baño. Ponen papeles. No, manas, no anden festeje y festeje. Eren, son... ¿Cómo se dice? Wary Planner, pero ¿cómo? Event Planner. Ya no sé ni cómo les dicen a los que hacen eventos. No, amigas. No estén festeje y festeje y festeje. No suban sus sesiones de fotos. O sea, a nadie le importa. ¿Ok? No estén festeje y festeje. Ya, me da huevo. Estoy amargada ahorita. El look es... Junto con pegado. El gender reveal. Esa mamada. Digo, yo nunca voy a parir, ¿no? Nunca voy a hacer esa mamada. Pero si tuviera pano y estuviera embarazada y fuera a parir. Creanme que no haría esa mamada de invitar a toda la familia y una fiesta. Para que salgan ahí azulito, rosita. Ay, no. Qué hueva. O sea, gasten el dinero. En otra cosa. Y si tienen mucho y les sobra. Pues, güey, no sé. Es más. A veces pienso. No debería yo de meterme en la vida de los demás. Pero como me encanta. Les vengo a decir que no hagan esa mamada. Se ven muy mal. ¿Ok? Muy, muy, muy mal. O sea. Ay, hacen gender reveal. Pero ¿cómo no nos dicen a los 15 años que los plebes les gritan? ¡Te odio! Esos videos suben. Mejor. Cuando los niños las odian. Esos suban. Esos suben. Ay, cabrón. Se me cayó la corona. Ay. Mi corona de mujeres. Ay, no. A ver. ¿Quién no tiene una amiga, tía, hermana, primo, lo que sea? Que todo el día está mandando noticias de Facebook. Y las noticias, las más alarmistas que ve. Mañana ya no hay agua en el mundo. O sea. Y están. O sea. Y entonces, ¿qué hago? O sea, ya. Porque Facebook te dijo. O sea, que corro y compro botellas. O sea, güey. Nos te mande y mande noticias, manas. O sea, no. No saben ni qué pasa en Israel, en Gaza, en Daza, en donde sea. Güey. Pero todo el día. Mandan lo que ven. Ni leen. Pero mandan. No sean las que dan replay a las noticias. Y menos de Facebook. Es más, Facebook. Se me hace a mí como de gente pobre Facebook. Yo nunca entro a Facebook. Me gusta. O como de esos amigos que no quieres, pero pues no. Pero por compromiso tienes. Así para mí es Facebook. Ay, manas. No seas esa mamá que hace lunch de caricaturitas de Hello Kitty. Ay, nada más bulean a tu hijo en la escuela. A ver, dicen ahí este jotito. Vamos a ver ahora qué payasito trae. Qué osito. O sea, nadie quiere comerse una sandía con ojos de uva. O sea, güey. No sea ridícula. Aparte, el plebe los mandan a las 7 de la mañana. Y a las 12 del día que salen al recreo. O sea, ya la uva está podrida. El queso amarillo derretido. O sea, güey. No manden a sus hijos con esas puñetadas. ¿No? Ustedes no se crean ahí la tiktokera que hace comidas bonitas. Odian a sus hijos. ¿Para qué les hacen comidas bonitas? Denle el dinero y ya los plebe. Uno lo que quiere es comprar comida chatarra. Doritos. Bueno, yo ya me proyecté. Crujitos. Tostilotes. No sé ni qué vendan en las escuelas. Pero, güey. A mí se me hace muy rara la gente que llevaba lonchas. Me gustaba la dona. La mollete. Me gustaba guardar dinerito para comprar a la salida. Entonces, güey. Mana. No seas mala meme. Mame. No seas mala mame. En lugar de mala mamá. No seas mala mame con tu hije. O sea, que si te tocó un hijo LGBTQXYZ. Ana, acéptalo ya. O sea, es el 2024. Ya casi el fin del mundo. Y tú estás ahí de que. Ay, no. Mi hijo es gay. Y no. Y lo quieres meter a karate. Y si la niña es lesbianita, la quieres meter a ballet. No se va a enderezar ese niño. No se va a enderezar. Mejor no. Ayúdalo a que vuele. Sóplale las alas para que sea una mariposona. Y ande ahí joteando. Dale seguridad. Dale amor. Dale valor. ¿Por qué te sientes feo? ¿Por qué vas a sufrir? Sufres más tú, pendeja. Y te casaste con un hombre. O sea, te casaste. O sea, que les valga madre. Si tienen hijos de la comunidad, respétenlos. Déjenlos ser. Pero no quieran sufrir a lo pendejo. Porque, güey. Ustedes tienen la culpa. ¿Para qué los parieron? El de la culpa es el papá. Pero sí, de verdad. Esa gente que. Es que de repente yo tengo amigas que me han dicho. Ay, es que no sé si mi hijo es Joto. Y los niños. Güey. ¿Cuál es la duda que tienes? Los niños tipo en split. Con unicornios. Güey. En lugar de preocuparse por si el hijo es Joto. Preocúpense por saber cómo apoyarlo. Cómo darle fuerza. Cómo darle seguridad. Cómo darle valor. Cómo darle herramientas para que tenga una vida. En la que él se sepa mover. Y que sienta que toda la vida ha tenido cariño. Pero, güey. Si eres una pendeja. Que quiere tapar el sol con un dedo. Pues, güey. El niño nomás lo vas a hacer. Una jotita ahí básica pedorra. Que se la van a bulear. Y se la van a meter. Ya cañón. Manas. No sean suegras omnipresentes. Esas suegras que quieren estar en la relación. Tú ya tuviste tu etapa con tu marido. Y mal elegiste. Es pedo tuyo. No quieras ahora vivir también la relación de tu hija. Y saber todo. Y estar ahí de mitotera. Y haciéndote la buena onda. Al novia de tu hija. O al marido de tu hija. O de tu hijo. A la esposa de tu hijo. Le cagas. No te hagas la buena onda, güey. Que te valga pito. No te metas. Dejen a sus hijos. Que vivan sus relaciones. Sus errores. Las suegras son de hueva. Las que quieren ser partícipes de la relación. No seas mitotera. Nadie quiere que estés en una relación que no sea la tuya. Así que no sean suegras de hueva. No sé ustedes. Pero a mí me zurra la gente sufrida. No la soporto. Me caga la gente que se tira para que la levantes. Ay, es que yo estoy gorda. Ay, es que estoy caderona. Ay, es que estoy chichona. Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que tengo las piernas cortas. Ay, es que vivo en el cuarto piso. Ay, es que hay mucho tráfico. Ay, es que no me han pagado. Ay, ya me muérete. No sean sufridas. No sufran. ¿Para qué sufran? Güey, así la vida es difícil. La de todos. No nomás la tuya. No te creas tan especial. No sufran a lo pendejo. Cuesta lo mismo andar de buenas que de malas. Así que no sufran. Ya sé que ahorita suena que estoy de malas. Pero no, no estoy de malas. Traigo prisa nomás. Porque es viernes. Y mi cuerpo lo sabe. No, pero güey, neta. No sufran. No sufran. No sufran, amiga. No sufran. Por el amor de Dios. Ok. Yo tengo mil amigas que hacen podcast. Y las amo. Y las adoro. Y qué padre. Pero sí o no. Toda la gente que hace podcast. O que tiene un podcast. Siempre que te... Bueno. A mí cuando me invitan a un podcast. Siempre me dicen. Es el número uno de México. Todas las que tienen podcast. Tienen el podcast número uno. O sea. Hay cinco mil números unos en México. Güey. Pero deja tú el podcast. La gente que los escucha. No escuchan podcast. Oigan. O sea. Se ve a mí muy raro. Es entrar a un mundo muy raro. En el que gente rara está diciendo mamadas. Que todos superan. Ay. Este. Yo sé. Güey. Es que no quiero cagarla. Pero. Pero sí. Güey. Son de risa los podcast. Este. Decidí no comer carne. Decidí ser vegana. Decidí ser vegana. Y la gente me juzga. Pero a mí no me importa. Sí. Te entiendo. Porque yo también. Cuando tomé la decisión. De eliminar los lácteos de mi cuerpo. Ay. Es en serio que escuchan esas cosas. Ay. Decidí tener la panocha peluda. Porque a mí ningún hombre me va a decir. Que me tengo que depilar la panocha. Para que me coja. Eso no. Va en contra de nosotras. Porque somos mujeres. Qué hueva. Y que lo hablen. Y que inviten expertas. Expertas de calle. Expertos de todo. No. Los podcast. Qué hueva. Se me hace un mundo. Tan. De hueva. Pero bueno. Besos a todas. A todas las que tienen un podcast. Gracias por invitarme. A los. Es más. Me han invitado a dos. Pero. Güey. Ya no me volvieron a invitar. Yo creo porque siempre digo eso. Sí se me hace. De hueva. Los podcast. Me dan risa. Se me hace una pendejada. Se me hace. Y rizó. O sea. No. No sé. Que. De hueva. No. No se creen. Expertas de vida. Y. Y. Quieren ahí compartir. Y. Entonces. Ya se creen. Este. Deepak Chopra. Y arreglan vidas. Así. Así. No. Mamen. O sea. No se tomen tan en serio. Su. Papel de locutoras. O de locutores. De podcast. Y la audiencia. No la escucha. Mejor. Lea. Mana. Ya escuchaste todos los podcast. Ya. Sigues todas las cuentas que tiene frases. O quotes. Que suben todos los días. De autoayuda. De que hoy es el día perfecto para ser una nueva persona. Y wey. Eres un pinche conformista. Huevón. Que wey. Sigue con el mismo pinche trabajo pedorro. No hace nada por crecer. No hace nada por ganar más. No le chinga. No le mete ganas a la vida. No se emociona. Vive aburrido. Vive de hueva. No son conformistas. No. O sea. Siempre hay maneras de crecer. Siempre. Pero si ya estás activada. En modo huevón. Conformista. Con tu de pita pedorro. Con tu. Con tus cosas. Yo sé que la vida está muy cabrona y muy difícil. Pero siempre hay una forma de mejorar. Aunque sea tu entorno. Tu espacio en el que ya estás. Aunque sea tu imagen. Tu apariencia. Aunque sea algo. Pero quedarte y no mejorar nada. Cada día es una nueva oportunidad. Ya parezco podcast. Cada día es una nueva oportunidad. Para mejorar. Si o no. Así avísalos de los podcast. No. Es que. De verdad. No sabes la experiencia tan maravillosa que fue. El día que decidí. Pero hoy no. No puedo. Así que. No sean conformistas. Aquí hay mucha clienta frecuenta de este término. No seas tebenotera. Eso de andar sabiéndose el chisme farandulero. Y comentarlo. Y que sea el highlight de tu vida. Saber que se pelearon Wendy y Sergio. O Poncho y su mamá. O que Nicola. No sé qué. O que la Kuburu dijo no sé qué pendejadas. O sea. No digan. No sepan. No hagan partícipe. No repitan. Ya si lo ven. Bueno. Cállenselo. Es un guilty pleasure. Pero no hagan que eso sea el highlight de su día. Si ya leíste esa noticia pedorra. Métete a leer una cosa del periódico. Por el amor de Dios. Una. Dando y dando. Les tebenotas. Wanda Zeus. Tiene 14 gatos. Se le están muriendo. Por favor. Por donen a esta cuenta. Y luego. Les. Que en Palestina. Algo. Pero. Manas. Balancé en el mitote. Fue el amor de Dios. No sean también noteras. Manas. Este punto me hace sentir a mí como una mujer. Madura. Amargada. Pero a ver. Yo no soporto a la gente que es buena además. Esa gente. Que todo es bonito. Que si la pisas te dicen. Ay no te preocupes. Ay no. No se enojan. Si te les metes en la fila del banco. No hacen pedo. Si te les metes en el avión. No hacen pedo. La gente buena además. No sean buenos de más. No. Impútense. Cabrónense. Hágalo. Por el amor de Dios. No sean buenos. A lo pendejo. Esa gente que. Güey. La gente que escribe. Por ejemplo. Bueno a mí de repente. Les quisiera decir. Se los agradezco. Pero la verdad es que no. La gente que me escribe. Ay no. Que tengas un gran día. Y que el señor entre en tu corazón. Ay no. Lo único que me hacen pensar. Eres un verga. Que psicópata me sigue. Seguro está en una secta. Y los pongo. Los bloqueo. No. Se me. No sean así de buenas de más. A lo pendejo. ¿Cómo vas a ser tan bueno. Con gente que ni conoces? No. Eso habla mal de ti. No sean buenos de más. No. No sean doble A. Si no tienen ni un vicio. Tengan. Empiecen. Empiecen a drogarse. Empiecen a tomar. O sea. Por lo menos. Échense cuatro tragos de Listerine. Pero por el amor de Dios. Tengan vicios. Tomen. No. La vida está muy fea. Como para andar sobre. Claro que sí. Güey. La gente. Digo. Yo no les voy a decir. No sea religiosa. No. Sí les voy a decir. No sea religiosa. ¿Qué religión? A ver. Dime tú. Ay. Mira. Misa. ¿Qué misa? Si el padre ve porno antes de darla. Es decir. El Vaticano. Se cogen niños. Hay muertas. Hay enterradas. Ve tú a saber. Y no me vayan a decir que no. Ay. ¿Cómo crees? Güey. No se conviertan en esas personas fanáticas. Y tienen la vida más. Oscura. Y miserable. Van a misa. Y llegan a su casa. Haciendo lo peor. Y con una jeta. Y de mal humor. Está padre tener fe. Está padre creer en algo. Crea en cada quien. Pero no se pongan así de que. Ay. No. Eso es pecado. Ay. No. No sé qué. Güey. Es el 2024. O sea. No me digas tú. ¿Qué crees? Que Juan Diego se encontró a la virgen. Y se echó rosas. Y es el manto. Ay. No sean tan ingenuos. Por el amor de Dios. No es como querer en Santa Claus. Cortea. Muerta. Expulsada del Vaticano. Pero es la verdad. Claro que sí. Este me da un repele. La gente tacaña. Ok. Tacaña. Porque han tres pedos. Y estás ahorrando. Lo que quieras. Ok. Eso no es ser tacaño. Eso es. Tener inteligencia. Pero ser tacaño contigo mismo. Que. Que vas al super. Y compras el papel de baño. Que está en oferta. Oye. Ya ni el. Zunfiate. Te limpias con un papel. Cuatro hojas. No por el amor de Dios. Gasten en ustedes. Compren flores para su casa. Sábanas bonitas. Papel de baño divino. Que huela una vela. Un incienso. Gasten en ustedes. En su entorno. En su casa. No importa. Si vives en un cuarto de una vecindad. Bárralo. Trapealo. Echale cloralex. Pero. No vivan en la miseria. Aunque estén míseros. Por el amor de Dios. Ay. No estoy sintiendo que me van a hacer memes. Bueno. Ya ni. Ya. Me vale. A ver. ¿Alguien me puede explicar esa cosa de Costco? Que traen. Que hacen filas para comprar pasteles y flores. No sean así. No sean esa gente de Costco. ¿Cuántas veces no les ha pasado que vas a una cena? Y que. Ay. Qué rico esto. Ay. Es de Costco. Es de Costco. No sean chica Costco. No sean mamá Costco. Vayan al mercado de repente. No todo compren ahí. Ay. Y me prestas amiga tantito detergente. Sí. Y sacan un galón de cuatro toneladas. Porque. Es que en Costco. No. Güey. O sea. No sean Doña Costco. Y por último. No sean pendejas. ¿Ok? No sean pendejas. Pónganse vergas. El mundo está muy cabrón como para ser pendejo. No puede ser que seas inútil. No puede ser que no tengas cultura. No puede ser que no estés actualizada. No puede ser que se te complique la vida. Y que lo único que te importa es. Que si te vas a hacer la lipo. Que si el cachete. Que si el otro. Tengan empatía con los problemas que hay en la vida. En la calle. Ayuden. Donen. Hagan. Cree. O sea. Empatía. No sean pendejos. No sean pendejas. No se hagan huecas. No. Que no. 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 No vivan a lo bruto. Porque hoy en día es muy fácil hacerlo. Hoy en día nos creemos lo máximo. Porque es. Traemos el celular en la mano pegada. Y güey. Vivimos como jugando al turista. Todos somos ricos en el turista. Y luego se acaba el juego. Y los billetes nos sirven. Así pasa con las redes sociales. Se les va la vida creyéndose lo máximo en redes. Se les va la vida creyéndose lo máximo con las del chat. Se les va la vida con esto con lo otro. Pero cuando estás tú sola frente a un espejo. Te caes bien. Sonríes. Estás orgullosa de lo que ves. De lo que eres. Cuando estás sola viendo el mar. Y piensas. ¿Qué traigo en el cerebro? ¿Qué traigo en el corazón? Ay no. Ya voy a llorar. Si no estás a gusto con lo que eres. Si no estás a gusto tú sola. Es que eres una pendeja. No sean pendejas. Adiós.